¡Fenómenos naturales! Claro que sí, aquí en la mañana del 4 y atención, claro, fenómeno Tornado en Texas no van a poder creer cuando vean estas imágenes bueno, esta gente que es twister la película que aparte como que viven así, acostumbrados no, yo me imagino como el audio no, hoy pasó un tornado de cerca un terrorífico tornado en el norte de Texas Sí, hay un detalle muy particular Checho, que yo estuve diciendo porque usualmente en fenómenos siempre vemos esto que hay muchas casas que son de madera y la construcción es distinta por eso uno ve que vuelan de esa forma, no pasaría lo mismo por ejemplo en Argentina, en donde es hormigón y es otra la construcción lo leí porque yo hablé, justo un arquitecto que hablaba de este tipo de situaciones y de fenómenos, obviamente cuando es tan fuerte se levanta auto, camioneta, baquita y hablar, cuando ya saben que o sea, son lugares donde se sabe que estos fenómenos o estas catástrofes naturales se dan entonces ya las construcciones son que sean de esta forma sub suelo en el sótano por eso después se hacen todas las películas de terror ahí en el sótano y pasan tantas cosas en el sótano pero tenemos una más cambiamos de tema porque nos vamos hacia China para ver otro fenómeno y nos vamos a quedar con estas imágenes también recontra impactantes que tienen que ver con un fenómeno porque es una tragedia que sacudió a China cuando un tramo de la autopista Meizu Dabu en la provincia de Cantón no sé si se decía así pero bueno, la tiró colapsó dejando al menos 24 muertos y 30 heridos en este caso en este fenómeno no te la voy a dejar pasar Agustín volveme a repetir el lugar por favor Cantón Guagafón Guantón Guantón Guantón